¡Mírame divamente hasta cegarme! Mírame con amoroso que enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos, pero no dejes nunca de mirarme. Porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame con amoroso que enojo, porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame con amoroso que enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame con amoroso que enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame con amoroso que enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame con amoroso que enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame con amoroso que enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame con amoroso que enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame con amoroso que enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame con amoroso que enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Mírame con amoroso que enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Lloraré cuando recuerde Que te vi de beneficiar Lloraré cuando recuerde Que te vi de beneficiar Adiós Caminito Verde, adiós Caminito Verde Me voy para no volver Adiós Caminito Verde, adiós Caminito Verde Me voy para no volver Adiós Caminito Verde El jardín de tu barranco, una azusa en la marchita, una azusa en la marchita y adiós, cabelito blanco. Una azusa en la marchita, una azusa en la marchita y adiós, cabelito blanco. ¡Vamos, voce, vamos, voce!